Cada elección lo cambia todo. Este es vuestro campeón. Atención, el campeón ha sido eliminado. Atención, el campeón ha sido eliminado. Atención, el campeón ha sido eliminado. ¿Pero dónde, coño? Atención, el campeón ha sido eliminado. a todo el pelotón Buena eliminación Aquí hay una Que es la Windman, hombre Suerte Me han derribado Necesito ayuda Amenaza cerca Ayuda Necesito que me ayuden aquí Ayuda Atención Ayuda Nueva parca Nueva parca Atentos todos Te tengo Escudo activado Gracias Es momento de curarnos Me estoy curando Necesito recargar mis escudos Te estoy curando yo No te está curando Todo el malo Necesito munición pesada Coña tía Está movida Está Pimida Contacto con objetivo Vayamos por aquí Amenaza cerca Vayamos por aquí Escuchad El anillo se cerrará En un minuto Bien 45 segundos Vayamos por aquí Abriendo fuego Puede que haya algo bueno Por aquí Recibido Allí hay una nave de suministros 10 segundos El anillo está cerca Escuchad El anillo se mueve Allí hay una torre de salto El anillo está cerca GAcc reception Sobre Torre Nillo Ay I I I I I I I I Exploremos por aquí. Aquí hay una torre de salto. Amenaza avistada. Puede que haya algo bueno. Olvídalo. Como te maten, te vaya a buscar. Nivel 1. Necesito munición pesada. No, 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 man. No, 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 man. No, no. Oh, dear. Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás del anillo Ahí está el cdc Allí veo una torre de salto Venga, la parca soy yo, hombre. Venga, la parca soy yo, hombre. Aquí hay una mejora de armas. Aquí hay una mejora de arma, estrangulador. Aquí hay una mejora de armas. 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 Cinco pelotones restantes, me carga uno, dos puntos mínimo tengo. Aquí hay una mejora de armas. Aquí hay una mejora de armas. Aquí hay una mejora de armas. Qué fuerte tengo, tío. Yo que me tocan unos equipos, tío. Le digo, vente por aquí, vente por aquí. Y coge el tío para atrás para enfrentarse a los notas. Joder. Qué buena, tío. Tío, tú te lo crees, en serio. Has eliminado a... Tengo que perderme la cuenta porque la ha matado a otro. Tengo que hacerle John Lashkid. Tengo que hacerle John Lashkid. Tengo que hacerle John Lashkid. La tinión en la pianetaвал o un agrón en movimiento. Parece que estoy en el anillo. Esti has una en otro, Princess, es que siempre estos han... Toma, estoy hecho. Ahora tengo que esperar Ronda 4. Empieza la cuenta atrás del anillo. Se ha proclamado una nueva barca. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! 10 personas, 5 pelotones. ¿Eso cómo te lo comes? Quedan... Acabas muchos pelotones de una o de dos pelotones. ¡Arriba! ¡Para! ¡La máquina! ¡Qué buena, tío! ¿Por qué no rankea, tío? ¿Un solo Q? Yo rankea, ¿tú sabes la suerte que estoy teniendo últimamente con los equipos? He ido a Zu, por... Con tal de que encuentre partidas y ganarlas rápidas. He ido con Sigma Tanque. Ah, y nuevo personaje. He terminado perdiendo partidas por un puto montón de nus. Tres pelotones. Quedan dos pelotones. He quedado segundos. Esto lo voy a grabar. He quedado segundos. Ya, 18. Por 2 kills. No, 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 no campeón un solo atención se ha decidido el ganador un solo Q solo Q campeón